Los lapachos de corrientes Los lapachos de corrientes no son los mismos lapachos de otras tierras o septiennos. Los lapachos de corrientes son más bellos, pero duelen. Duelen adentro en el alma de guitarras y espineles, duelen en las acordeonas, en los chamaneses, duelen. Tienen en sus flores rosas una belleza tan honda, tan profunda, misteriosa, que al pasar por las veredas y pisar su blanda alfombra, mis pasos más que pisadas parece que apenas rozan. El suelo, la tierra, el cielo. ¿Dónde estoy cuando camino por este camino rosa? Los lapachos de corrientes no son los mismos lapachos de otras tierras o septiembres, porque el chamamé parece tener en él su vertiente. Si no, ¿cómo es que el taita con su hilera de exponentes, su gran musicalidad, se fue también un septiembre? Y Osvaldo Sosa Cordero, poeta de los silentes, paisanos de nuestra tierra como un puñado de flores, dejó versos inconclusos y un mismo día se fue de su entrañable corrientes. Los lapachos de corrientes no son los mismos lapachos de otras tierras o septiembres, porque también en su alfombra, como al pasar simplemente, se llevó en Bellavista las voces de mi gente. Se mezcló allí con el agua, se hundió en aquella corriente y nos dejó este resabio tan amargo, tan perenne. Los lapachos fueron testigos silenciosos de la muerte. Volvió a florecer la fronda cada vez más repulgente y con un sola destajo transcurría Nuevo Septiembre. Esta vez con su madera quiso ser guitarra y temple. Y se llevó a don Roberto con su voz y esa mirada, que nos mira para siempre, que vuelve como él quería, en guitarra y chamameses. También vino por modesto el mes en que florecen los lapachos de corrientes y en la dulce melodía romántica y soñadora de un estilo que defienden tantos fieles seguidores de ayer, de hoy y de siempre, se fue con su avión de música a un escenario celeste. ¡Ay, Virgen del Chamamé! Pronto iré también a verte y con un ramo de flores de lapachos en mi frente, voy a pedirte por ellos para que veles por siempre, por cada chamamesero, por cada hijo de corrientes, para que ya no nos duelan estas flores de septiembre. ¡Ay, Virgen del Chamamé! ¡Ay, Virgen del Chamamé!